Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, pues yo aquí con ustedes otra vez dándoles lata, ¿verdad? Bueno, este tutorial de maquillaje, como pueden ver en el thumbnail de YouTube, pues ya más o menos sabrán en qué me inspiré. La verdad es que últimamente estaba buscando como colores con los cuales maquillarme de manera diferente y no encontraba inspiración hasta que me acordé de una de mis caricaturas favoritas de cuando era niña, claro que ahorita me sigue gustando igual, me encanta, y es Sailor Moon. Entonces se me ocurrió pues basarme en los colores de cada una de las Sailor Scouts para pues más o menos armar aquí unos videos medio entretenidos porque incluso creo que este maquillaje, por ejemplo, si le quitas los circulitos rojos se va a ver súper padre, igual se ve padre en las reuniones que tengas con tus amigos por sumo, algo así más divertido, así que bueno. Lo hice por entretenimiento para mí y espero que para el de ustedes también. Entonces si quieres saber cómo llegué a este resultado, ahí te va. Lo primero que vamos a hacer es difuminar una línea como cafecita en la parte de la cuenca. Fíjense que pueden usar incluso su bronzer, no tienen necesariamente que usar la misma sombra café que yo estoy utilizando, por eso no les puse qué paleta la saqué. La saqué de una paleta de NYX, pero bueno, este café me gusta mucho porque va muy bien con mi tono de piel. Y la única razón por la que estoy haciendo esto es para definir un poquito la cuenca y guiarnos en un momentito cuando vayamos a poner el delineador azul. Ahora no me lo van a creer, pero estoy utilizando esta sombra de la paleta de Jeffree Star que se llama Blue Blood me parece. Y fíjense que esta la pude mojar el pincelito y quedó bastante bonito cuando lo apliqué en mis ojos como si fuera delineador líquido. Yo les recomiendo que si ustedes van a utilizar otra sombra, prueben en una esquinita de su sombra si se puede mojar o no, porque hay sombras que se echan a perder si les pones agua o algo así. Esta no, esta funcionó muy bien. Entonces bueno, hagan primero la prueba en una esquinita de su sombra y ya después a delinear. Para este paso hay que tomarse mucho tiempo y mucha paciencia porque bueno, ya ven como todas estamos obsesionadas con este tipo de delineado. Que quede como perfecto y derechito y como súper bien relleno. Entonces no nada más pues es fijarse en lo que normalmente nos fijamos en un delineador, sino en la línea que vamos a subir por la cuenca. Es lo que hace este efecto como si fuera, no sé, como un cut crease pero solo hecho de delineador. No sé si me explico. Hay que pues llevárselo con calma, tomarlo despacito, como pueden ver de hecho ni siquiera aceleré el proceso para que vean más o menos como yo lo estoy haciendo. Si se van un poquito chuecas no pasa nada, pueden seguir como difuminando la línea. Es sombra, entonces pueden volverla a quitar y volverla a poner cuantas veces sea necesario. Si quieren no hagan su maquillaje del rostro antes para que si algo se equivocan sea más fácil borrar sin arruinar el maquillaje de abajo. Pero bueno, es así como yo lo estoy haciendo, con mucha paciencia. Tampoco se obsesionen con que quede exactamente igual que el otro lado porque la verdad es que es un delineado complicadito. Pero con el pincel correcto y la sombra adecuada o el delineador adecuado, estoy segura que les va a quedar increíble. Este delineado también me gusta mucho porque ahorita es como muy trendy, muy acá, está como de moda. Y nunca lo había hecho en mis ojos y creo que me está gustando mucho. Pero me parece que lo voy a poder hacer o lo voy a querer hacer de otros colores y no nada más azul. Lo siguiente que voy a hacer es de esta paleta de Love Sign de BH Cosmetics y de Love Disco Lost de NYX. Voy a tomar los colores dorados, los voy a combinar como para llegar a una tonalidad amarilla más que dorada. Y que pues simule, bueno no simule, sino que sea como el color del pelo de Serena en Sailor Moon. Entonces bueno, tenía que tener amarillo obviamente este maquillaje de inspiración. Lo siguiente que voy a hacer es con una brochita plana y una sombra café. Nada más voy a difuminar la parte de abajo de mi línea de las pestañas. Y después voy a poner rímel y unas pestañas. Lo de la sombrita café lo hago para que nada más se abra un poquito más la mirada. Tú puedes utilizar de hecho una sombra azul igual que el delineador y se va a ver súper bonita. Y bueno, aquí como pueden ver soy un desastre poniendo pestañas, pero ahí va. Después voy a difuminar mis pestañas con las pestañas postizas y un poco de rímel. Y voy a, con este delineador de Makeup Revolution, voy a cubrir un poquito lo que es la cinta adhesiva de la pestaña. Como que sentía yo que se veía un poquito, entonces decidí cubrirla con muchísimo cuidado para no topar el delineado azul que ya había hecho en mis ojos. Así que eso es lo que voy a hacer, pero tú te puedes saltar este paso. Y ya finalmente los ojos quedan así. Decidí poner un detalle más, que es el iluminador en el arco ciliar, para que pues resalte un poquito más lo que es nuestra estructura ósea y la mirada se vea más definida. Y de hecho lo puedes dejar así y ya estás lista, pero pues necesitaba un detalle rojo. Como no quise hacer mis labios rojos porque a veces siento que para mí es demasiado traer un detalle azul y labios rojos. O sea, un detalle azul en los ojos y los labios rojos, entonces dije voy a poner unos puntitos. O sea, como si eso no fuera demasiado. Pero bueno, decidí hacerlo así y no me gustó la posición de este puntito, así que lo borré. Y traté de como ponerme los dos en el mismo nivel. Es un poco complicado porque tengo un ojo medio chueco y el otro no. Así que bueno, ahí traté de ponerlos bastante parejitos. Y ya después voy a delinear mis labios con este delineador natural de Makeup Revolution en tono bow. Y este lip gloss de Essence en tono That's Beef. Y ya estamos listas. Ah, no, no es cierto, no estamos listas todavía. Vamos a colocar el iluminador. Este que estoy utilizando es de Úrsula. Y es para pues obviamente enfatizar nuestros pómulos y nuestra estructura ósea y que se vea más mágico este look. Y ahora sí, estamos listas. Y ahora sí, estamos listas. Y bueno, amigos y amigas, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Son videos cortitos. Voy a estar subiendo los otros videos, tutoriales en los que me inspiré en las siguientes Sailor Scouts. Así como que dije, ¿cómo lo hago? Pues voy a empezar por mi favorita. Y después dije, no, no. Voy a empezar por orden de aparición en la serie de Sailor Moon. Así que bueno, empezamos por Sailor Moon como pudieron ver. Y ya las que siguen son Sailor Mars, Sailor Mercurio o Mercury, Sailor Jupiter y creo que Sailor Venus al final. Obviamente hay muchas más Sailor Scouts que, bueno, ahí las que somos fans sabemos que unas pertenecen como al sistema solar interno y las otras al sistema solar externo. Entonces se vuelve así como un rollo muy locochón en donde son muchos personajes. Pero yo nada más quiero hacer las principales, las que yo creo que ustedes, más de una de ustedes conoce. Entonces díganme en los comentarios si les gusta Sailor Moon, cuál es su Sailor Scouts favorita y qué otros tutoriales de maquillaje les gustaría que hiciera. Si este les entretuvo o no les entretuvo, pónganme en los comentarios por favor. Recuerden que todos los productos que utilices son cruelty free y se los voy a poner en la cajita de descripción. Y ya saben, si les gustó este video, suscríbanse, síganme por Facebook, Instagram y Twitter y nos estamos viendo en el siguiente video tutorial. Los quiero mucho y les mando un beso. ¡Gracias!